Las autoridades judiciales de la Villa de Céspedes asumieron las investigaciones para esclarecer el crimen de un hombre en el barrio Nuevo Albernia de Tuluá. Hacia el mediodía de este jueves fue herida una persona con arma de fuego en Tuluá. El lesionado fue remitido a un centro asistencial pero pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, murió minutos más tarde. El atentado que se presentó en el barrio Nuevo Albernia del municipio, le cegó la vida a Wilmar Alarcón Agudero de 36 años, quien se moviliza en una motocicleta Yamaha Krypton de color azul. La policía del segundo distrito de Tuluá adelanta las investigaciones que les permite esclarecer este homicidio registrado este jueves 6 de junio.